Estuvimos en Estados Unidos viendo la Indical y compartimos un momento con el público estadounidense que, dicho sea de paso, no nos convidó nada. Ahora vinimos al TC, vinimos a San Luis. ¿Qué harán los argentinos? Vamos. ¿Qué pasó, amigo? Buenos días. Estuve en Estados Unidos y el público... En los E.E.U. Sí. Y el público, en realidad, ni una hamburguesa me convidió. Nada. ¿Vos crees que acá? Mira, ahí escabeche, chinchulín, riñón, choricito y unas tiras de asado ahí. Hablá con el Mecha, vos preguntá por el Mecha. Ver para creer. Pero el Mecha está en la señora, lo tenés cuidado. Buenos días. Me dijeron que pregunte por el Mecha. Hermano, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, porque vos sabés que estuvimos en Estados Unidos hace poco. Sí. Con el público. Sí. No nos dieron nada. ¿Cómo no les dieron nada? Pero acá van a comer y bien. Mirá. Bien. Bien. ¿Podemos probar? Lávense las manos. Siéntense. ¿Cómo yo? Ya vine con la mano lavada. ¿Quieren probar en cámara? Sí, obvio. Bueno. Agua mineral. Los Simpsons. Agua de guitarra. No, pero después. Guiño, guiño. ¿Cómo andás? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Vos no sabés cómo me han cargado estas mujeres? No, están terribles. Están terribles. Uy, dices que vos ya me querías llevar. No, le digo que me ha llevado esta vieja. Le digo. ¿Cómo? Ay, qué dura que está. Vamos, bailá. No, está dura. ¿Qué estás pisando, hormigas? Esto lo cortamos, Vuelta. Hola. ¿Cómo va? Buen día. Por Dios, tantos años que no los vemos. Es cierto, ¿eh? Es cierto, ¿no? Es más, hace tanto tiempo que te quería preguntar si es cierto que a tu vecina le dicen... Ya creo, ¿no? Le dicen chimichurri. Sí, porque se hace la picante y está arriba el chorizo. ¡Vamos a la pausa! ¡Uepa! Qué linda pata. ¿Quién es el asador? El cargandote este. El cargandote. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Gracias a Dios, sí. Es espectacular. Y el cordero. Así que me están descarburando, che. Mirá vos. Mirá, estoy descarburando. Mirá. Está crudo todavía, sí. Ese puede llegar a estar. A ver, Walter. Ay, con esto cierro. Para cerrar, en la Argentina, en el turismo carretera, no se puede fallar. Siempre nos atienden bien. Comimos bien, tomamos algo también. Y esto es el TC. Nos vemos en la próxima. ¡Bien! 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 Gracias.